Gigi habría llegado a ser la mejor jugadora de la Liga Femenina de Baloncesto y habría hecho una enorme diferencia. Habría marcado una gran diferencia en el baloncesto femenino. Estaba motivada para cambiar cómo se veía a las mujeres en el mundo deportivo. Escribía tareas en la escuela, hablando del papel de las mujeres en el deporte. Y realmente pienso que ella logró cambios positivos porque sabían que su meta era llegar a jugar con la Liga Femenina de Baloncesto. Estoy muy orgullosa de Yana en sus 13 años de vida. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.